Las ruedas del bus rodando van Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace pip, pip, pip Pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip Por la ciudad Los niños en el bus hacen guau, guau, guau Guau, 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 guau Los niños en el bus hacen guau, guau, guau Por la ciudad Las mamis en el bus hacen shi, 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 shi Las mamis en el bus hacen shi, shi, shi Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad ¡Ahhh!